La puntadita final, ¿verdad? Entonces, por ahí creo que se nos viene el partido bajo. José, preguntarte por tu proceso con José Giacone, ¿te están adaptando para ser defensor? Sí, sí, creo que es parte del rol que tengo en el equipo. Ahorita los compañeros que están lo están haciendo muy bien. La verdad, por ahí he tenido minutos, pero bueno, no siempre decía ser titular, ¿verdad? Pero ahorita a esperarme y seguir trabajando. ¿Es una posición conocida para usted o es la primera vez que lo adaptan a una posición como defensor? No, no, sí, sí, creo que ya he tenido ese rol también, ¿verdad? Algunas veces, pero con todo hay que estar preparado para lo que venga.